Las imágenes que verán a continuación fueron grabadas ayer en un barrio de San Lorenzo, luego de la intensa lluvia. Tres jóvenes fueron literalmente arrastrados por una corriente de agua. La situación pudo ser peor aún, pero lograron salvarse. Una vecina grabó el momento preciso en que cuatro personas tratan de salir del vehículo en el que viajaban, ya que éste estaba siendo arrastrado por el raudal. Mamá querida, mamá querida. En esta foto se puede observar que una de las mujeres logra salvarse sujetándose a las rejas de una casa, mientras que las otras dos jóvenes son llevadas por la corriente, pero luego son rescatadas por los vecinos. El hombre, que también se encontraba en el vehículo, finalmente permanece dentro de él hasta que el raudal baje y todo vuelva a la normalidad. Por un portón salió un vecino donde le agarró el brazo a una, ¿verdad? Y la otra, después de dar dos, tres giros por el agua, pudo alcanzar un copetín que tiene una mesada, justo había un señor durmiendo ahí que le habrá agarrado la lluvia a la madrugada y se quedó ahí porque conoce la zona y se agarró del pie de este señor y pudo levantarse, pudo salvarse, pero fue una cosa de milagro. Los vecinos responsabilizan a la Municipalidad de San Lorenzo del Desborde del Arroyo por la pésima construcción de los puentes hace menos de un año. Realmente estamos cansados, nosotros necesitamos una solución, ya que somos ciudadanos de esta ciudad, ¿verdad? Quiero que, por favor, el Intendente venga por lo menos a quedarse en el raudal para que verifique cómo estamos nosotros después de este asfalto y después de los demás puentes que se hizo, ¿verdad? Con cada lluvia las aguas ingresan a las casas, acercando consigo mucha basura. Gracias.